¿Es verdad? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esto? ¿Y se mueven, eh? Sí, sí, para allá todo. Mira cuántas son. ¿Qué es esto? Dios mío, no tengo ni idea. ¿Se mueven? ¿12? ¿14? ¿Pero qué es? ¿16? ¿18? ¿20? ¿22? No sé qué es. ¿24? ¿Van para allá? ¿Pero allí no se ve? ¿Y aquí? ¡Marcos! A ver. Así en el vídeo sí se ve que se mueven. Porque yo lo tengo fijo y se ve cómo corren. ¿Y estas? Es que esto se puede hacer. El mío hace solamente... No hace vídeo. Esto saldrá mañana a las noticias. Si alguien lo ha visto. Madre mía, pero... Pero... Ahora aquí acaba, ¿eh? Ahora ya no hay más. Sí, la última. Que sigan. Lo último es esto de aquí. Es esto, es esto, es esto lo último. ¿Pero qué es, Dios mío? ¿Qué es? Ahora las pierdo, ya no las veo tanto. ¿Vale? ¿Vale? Sí, la última. ¿Vale? Ya no hay más.